Hey, what up, what up, what up, what up, YouTube? Bueno, quería hacer este pequeño video. Es simplemente un video como un tipo de queja. No sé cómo llamarle. Estoy muy decepcionado de lo que es el mundillo del boxeo. Lo que está pasando en el boxeo últimamente. Es bastante decepcionante lo que está pasando. Como todos saben, se ha estado hablando mucho ya de que tal vez Gervantes Teng Davis va a pelear contra Abner Mares. No se va a dar la pelea que supuestamente se iba a dar contra Ryan García. Y eso le hace mucho daño al boxeo. En lo que va de este año no se han dado peleas importantes. Como saben, también la pelea de Terrence Crawford contra Spence Jr. Tampoco se dio. Esa pelea sí es un hecho de que no se dio. Y también por su lado, Jaime Munguía va a enfrentar a un muchacho argentino que en realidad yo no lo conozco. No es un muchacho conocido, ni mucho menos. No es un peleador de la elite. No es un peleador que estaba en el radar. Y bueno, así se está manejando el boxeo. Tal parece que los promotores se están encargando de echar a perder el boxeo. Están promoviendo el boxeo en contra del propio boxeo. Ellos simplemente miran para su lado. Por ejemplo, en el caso de Jaime Munguía. Por lo que he escuchado yo, parece que las peleas que últimamente ha estado haciendo Jaime Munguía, que no han sido antepeladores de la elite, han sido peleas a modo. Parece que en todas esas peleas ha estado ganando pasadito del millón de dólares. Algo que por mucho tiempo ha estado buscando peleadores como el Gallo Estrada, el Chocolatito. Han estado peleando mucho, que por lo menos les paguen un millón de dólares. Yo sé que son pesos pequeños, pero dan mucho mejor espectáculo que muchos peleadores de pesos más grandes. Entonces, una pelea entre el Gallo Estrada y el Chocolatito es básicamente lo más cercano al buen boxeo. Es casi la perfección. Casi, no es la perfección, pero es lo más cercano a ser perfecto. Difícilmente encuentras alguna otra pelea que se compare en calidad a una pelea del Chocolatito contra el Gallo Estrada. Pero bueno, así son las cosas. Por su lado, como les digo, Jaime Munguía, muy decepcionado yo de Jaime Munguía. Hay demasiados peleadores a los que él pudiera enfrentar. De menos, si él no quiere enfrentar a un peleador en su apogeo como lo es un Germán Charlo o un Dimitris Andrade, Alin Canulli, mínimo le hubiesen conseguido la pelea contra Gennady Galovkin ya de 40 años, que no se vio para nada bien ya peleando contra Canelo. Era el momento de que por lo menos le hubieran conseguido esa pelea, pero no, ni tan solo eso. Y el peleador tiene mucha culpa también porque no protesta. Tal parece que él está contento con lo que está pasando y no lo culpo. Tal vez si le están pagando pasado el millón de dólares por hacer peleas a modo en Tijuana, pues, ¿qué más? Peleas en tu casa, en un palenque o no sé de dónde chingados vaya a pelear. Le van a poner ahí algunas canciones de grupo firme a la gente y con eso la van a contentar. Les ponen cerveza, grupo firme y para rematar la pelea de Jaime Munguía y llenan el lugar. Y pues Jaime Munguía no le está yendo nada mal en lo económico, pero que también no venga a decir que él quiere dejar un legado en el boxeo, que no se ponga a decir que quiere que la gente lo recuerde como un gran peleador mexicano. Cuando no está protestando, no está pidiendo las peleas grandes. Yo nunca he escuchado a Jaime Munguía que se manifieste que no está de acuerdo y que él está buscando una pelea grande. Nunca lo he escuchado. Si ustedes lo han escuchado, pues, tal vez yo vivo debajo de una pincha roca y no me he dado cuenta. Por su lado, en la pelea de Gervonta Tank Davis y Ryan García, hay que dársela por su lado en esta Ryan García. Ryan García ha estado empujando mucho por esta pelea. Hubo unos tweets que él publicó la semana pasada por lo mismo de que él ya presentía que se iba a echar a perder la negociación y estaba frustrado y estaba molesto. Se manifestó en público, en Twitter. Por lo menos él está pidiendo la pelea. Él quería la pelea. Tank Davis quería la pelea. En este caso ya fue Golden Boy y Floyd Mayweather que no se pusieron de acuerdo y no se va a dar esa pelea por culpa de los promotores. Se me hace muy culero que peleadores como Floyd Mayweather y Oscar de la Hoya que vienen siendo uno de los peleadores de la época de los 2000s, de principios de los años 2000. Eran peleadores muy chingones y en ese tiempo se peleaba el mejor contra el mejor. No ya el Floyd Mayweather que la mayoría de la gente conoce, el Money Mayweather. Yo estoy hablando de Pretty Boy, Floyd Mayweather. Ellos se enfrentaban a lo mejor, el mejor se enfrentaba contra el mejor. Él y Oscar son de esa generación, pero les vale madre. Ellos desde que son promotores o que por lo menos tienen poder como para tomar decisiones en algunas de las peleas, han estado echando a perder el boxeo. Valen para pura madre como promotores lo que han estado haciendo. Quizás por ahí Oscar haya conseguido algunas peleas interesantes a algunos de sus peleadores, pero no a todos. Son más las malas que ha dado Oscar de la Hoya que lo bueno. Bueno, en este caso se la podemos dar. Es como esa semana de pelea, va a pelear el Zurdo Ramírez contra Dimitri Vivo. Quizás esa pelea, no sé si se la podamos dar a Oscar de la Hoya, ya que él no es completamente 100% promotor del Zurdo Ramírez. Zurdo Ramírez a lo que tengo entendido es una... es... parte de la promoción es de él. Está trabajando en conjunto con Oscar de la Hoya, pero mucha parte de la promoción es del Zurdo Ramírez. Pero bueno, vamos a decir que Oscar tuvo mucho que ver en que le consiguieran esa pelea contra Dimitri Vivo. Es una buena, pero muchísimas malas. A Berger Ortiz tampoco le ha conseguido ninguna pelea relevante. Por su lado, aquí a Ryan García, parece que Oscar quiere aplicar la fórmula que aplicó con Canelo muchos años, pero hay que reconocer que Canelo ya a los 24, 25 años, que son los que tiene Jaime Munguía, me parece que tiene 25, 26. A esa edad ya Canelo ya había enfrentado peleadores como Austin Trout, ya había enfrentado quizás ya un veterano como Shane Mosley, pero Jaime Munguía no tiene ni siquiera algo así, ni siquiera un peleador veterano importante, un hombre importante que ya vaya de salida. En este caso se le pudo haber dado Gennady Golovkin y ni eso le pudieron conseguir. Era el momento de haber conseguido esa pelea. Yo creo que Gennady Golovkin hubiese aceptado. Golovkin lo que quiere es dinero. A él ya no le importa más que una madre lo que pase con su legado, que tampoco es un gran legado el de Gennady Golovkin. Para mí es un tipo que está sobrevalorado. Tiene, si se ponen a ver en su récord, en su résumé, Gennady Golovkin no tiene más de 6 peleadores de la elite en su récord. Y si conocen 6 peleadores, más de 6 peleadores de la elite en el récord de Gennady Golovkin, pues ahí déjenme el mensaje porque, no sé, tal vez estoy viviendo debajo de una roca y no me he dado cuenta, pero si ven el récord bien de Gennady Golovkin no tiene nombres importantes. No muchos nombres importantes. Esto para mí es un buen peleador a secas. Un buen peleador y hasta ahí. Pero bueno, como les digo, por cosas como esas que no se han dado las peleas que estábamos esperando, se hizo mucho ruido y pocas nueces y al final todo valió madre. Ahora, Tim Davis parece que va a enfrentar a Abner Mares. Un Abner Mares ya un cartucho quemado. Ya Abner Mares ya vio pasar sus mejores días. A Abner Mares le va a pasar más o menos lo mismo que le pasó a Leo Santa Cruz. Son peleadores que vienen de las 126 libras se van a enfrentar a Tim Davis que ha noqueado a peleadores de 140 libras como lo es Mario Barrios que le puede esperar a un Abner Mares ya muy traqueteado, muy golpeado, ha venido de lesiones, desprendimiento de retina, un layup de bastante tiempo que no peleó, bastantes años que no peleó y apenas hace no mucho tuvo una pelea pero tampoco no lució para nada bien y era de esperarse de que no luciera. Bueno, pues todo esto le hace muchísimo daño al boxeo. No se dieron las peleas importantes que queríamos ver. Por lo menos yo estaba esperando con ansias de que se diera la pelea de Tim Davis y Ryan García. Debo de reconocer que Ryan García me cae un poco mal a mí y pensé que tal vez le hubieran podido dar una elección pero esa pelea no se va a dar y por su lado Jaime Munguía yo pensé que ya se iba a poner los pantalones y que iba a pedir un peleador de más nombre y que iba por lo menos a protestar si no le conseguían algo importante pero parece que no. Parece que él está contento ganando bastante bien no le va nada mal bien por él pero que no salgan en las entrevistas a decir que él quiere dejar un legado porque el único pinche legado que va a dejar es el legado del tipo que agarró más peleas a modo que ningún otro porque Jaime Munguía no ha enfrentado a ningún nombre importante tan solo cuando quedó campeón en 154 libras ante Saddam Ali que venía de retirar a Miguel Cotto un Miguel Cotto ya todo madreado y a Jaime Munguía le tocó pelear contra Saddam Ali que no era un 154 natural Saddam Ali venía de 140 libras después hizo unas peleas ahí en peso welter y ya después se encontró con ese regalo de Miguel Cotto que Miguel Cotto ya era un peleador bastante lastimado estaba muy lastimado físicamente y no pudo no pudo con un Saddam Ali que si hubiese sido un Cotto al 70% saludable con un 70% saludable que hubiese estado Miguel Cotto le hubiera dado una paliza a Saddam Ali pero bueno así se dieron las cosas y ya después le tocó a Jaime Munguía agarrar a Saddam Ali que era mucho más pequeño que él los golpes de Saddam Ali no le hacían ni cosquillas a Munguía y Munguía cada que le ponían las manos encima lo mandaba con las patas para arriba pero bueno así se le dio ese campeonato ya después desde que ha estado Jaime Munguía en 160 libras no ha hecho absolutamente nada parece que ella también ya está teniendo problemas de peso no tarda en subir a 168 pero en 168 también la va a tener dura y creo que va a seguir evitando peleadores le van a seguir poniendo peleas a modo peleas allí en Tijuana van a dar la cerveza en especial y les ponen unas canciones de grupo firme y le siguen engordando la cartera pero así es así es como estamos en el boxeo nos ven la cara de pendejos pero los fanáticos somos los que tenemos la culpa bueno simplemente quería comentarles esto me estoy muy decepcionado del boxeo en lo que está pasando no sé si a ustedes les convenza mucho pero yo por lo menos esa pelea de Jaime Munguía no pienso verla la pelea de de Tank Davis contra Abner Mares no pienso verla tampoco no voy a seguir apoyando a cabrones y que yo siga perdiendo el tiempo prefiero ver si hay en esos días peleas de la UFC prefiero ver de la UFC a ver este tipo de chingaderas pero bueno ese es mi punto de vista ustedes tendrán el suyo y pues hasta la próxima chavos bye bye chavos chavos Gracias.